Ataca Nacional, ya voy Toto, te pregunto por los primeros compases del partido Va para Carvallo, la domina Carvallo, escapa Carvallo, pisa el área Carvallo Tiene que soltar atrás para Castro, Castro con la marca encima de Hurtado Por detrás también está Cándido, vino para Camilo, para el centro Camilo Buena pelota para Zavala, allá corre Zavala, pica Zavala, mete Zavala, Zavala al medio Clayton, el rebote, 3, ahí viene, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! Gol de Nacional Alfonso Treza, el floridense Treza, estaba al acecho Una muy buena pelota de Cándido para Zavala Divi mandó el centro por bajo en paralelo Clayton se estiró hacia adelante, dio rebote, dejó corta la bola a Mercedes de Treza Que entró solo ganándole al marcador, se adelantó y tuvo que empujarla Con arco desguarrecido, con toque corto para poner el primero Le viene bárbaro a Nacional, tan temprano en la noche Hacer delirar al parque, con Treza, para que tome confianza Nacional 1, para soñar, si total es gratis Bragantino 0, arranca linda la noche Importantísimo gol de Treza Fíjense que corre, mete, lucha y hoy llega el gol para hacer delirar al parque Nacional En la primer llegada a fondo se pone ventaja Es otro corazón de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Tocan para Carvallo, viene Carvallo, levanta muy bien para Zavala Corre por punta izquierda Acá viene Zavala, pide Cándido, va para Cándido ¡Gol! ¡Gol! La Nacional Camilo, Camilo Cándido Vaya si se merece este muchacho Por tesón, por ganas, por convicción Por ir siempre al ataque, por no renunciar nunca Pisar el área y definir como centro delantero Otra vez Zavala Cándido La dupla letal que tiene Nacional Partícipes de todo El otro día, contra Albion Cándido se la dio a Zavala Zavala definió en esta Zavala que es el mejor Le dijo a Cándido Tomá, vale, entrá de nuevo y definí Anticipó la defensa La metió entre las piernas de Clayton Nacional por el segundo ¡Gol! ¡Gol de Cándido! ¡32! El bolso arriba, 2 a 0 ante Bragantino Premio a los dos mejores jugadores de Nacional en el partido Zavala, lejos El futbolista de mayor destaque Por izquierda metió los dos pases de gol Esta vez para Cándido Que está jugando un muy buen partido Y que se mandó por adentro Y tocó sobre el primer palo Para vencer la resistencia del arquero Clayton Nacional se pone 2 a 0 Y esto da una mayor tranquilidad Para asegurarse la clasificación sudamericana Un gran pase de Felipe Carvallo Entre medio de 3 hombres brasileños Para dejar solo a Zavala Para que arrancara por izquierda La habilidad de Cándido Para meterse de número 9 El pase del 22 para el 6 Y el remate de Cándido Para vencer la resistencia de Clayton Para que Nacional En una nueva estocada a fondo Se ponga 2 goles por delante Es mejor Nacional Justifica plenamente el resultado Ante un equipo que tiene la pelota Pero que no ha rematado el arco Es otro golazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Mañana a las 7 de la tarde Estamos para cerrar el grupo de Peñarol Frente a Colón de Santa Fe En el estadio campeón del siglo El sábado primero con Liverpool Jugando frente al conjunto De Cerro Largo Y después con Nacional Frente a Cerrito Acá va Fagundes Mano Mano de un jugador de Bragantino Bueno mirá Mirá lo que se está dando El banco de suplentes de Nacional Con Balbi El preparador físico a la cabeza Le está diciendo Roldán Que fue adentro del área Mirá vos Penal para Nacional Esta es de Balbi Esta es del preparador físico El señor Pablo Balbi Que le comió la oreja en línea Porque entre Roldán Y en línea de este costado Guzmán Iban a dar tiro libre Fuera del área Pablo Balbi Los suplentes de Nacional Ahí contra el banderín del córner Fueron Abalanzaron al asistente Le comieron la oreja Le dijeron Mirá que fue penal Que fue adentro Y en esa duda que tenía En línea Terminó cobrando el penal Para que Roldán Marque el disco blanco Toto La verdad Es que yo Cada vez que veo a Roldán Me asombro Como Hay árbitros Que tienen Tanta Digamos Facilidad Para sus nominaciones En el orden internacional Allí Queda toda la sensación De que el pie Del número 8 Cuando lo toca Al jugador de Nacional Está dentro del área Por eso Está bien sancionado El penal Que le puede permitir A Nacional Hacerle el tercer tanto Y liquidar el pleito Nacional Sí La realidad Es que la mano existe A mí me quedan dudas Si está la mano fuera del área Claro El pie está adentro La mano está afuera La mano Es brava A mí me quedan dudas Sí Es brava Dale rápido Fabián Lo quería patear el codo Finalmente irá Fagundes Bueno va el número 32 Va el juvenil Va Franco Vendrá Fagundes Para el tercero Recorremos 38 del segundo tiempo Nacional Por liquidarlo Si alguna duda Hay en el parque Brazos en Harry Corta carrera La pierna derecha Por la raya de gol Fagundes Se tuvo fe Le tiró Pegó en el palo Habiendo que Díaz Ramírez Los goles Estaban un gol La verdad que le pegó fuerte Abajo contra el palo Es gol en contra de Clayton Pero tengo que ser muy sincero El tercer gol de Nacional Es merecido Era más Nacional Mucho más punzante Que Bragantino Para mí No es penal Para mí la mano fue afuera Poco le importó A Fagundes Que la mandó al fondo del arco Para los 39 minutos Liquidar por completo el partido Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal En Radio Cristal del Uruguay